Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien te desnude en mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que Adiós esa mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien te desnude en mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que Y me rompen mil veintos continuando Y voy a mirar al teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en mi aguada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como el fuego entre tus brazos Y me rompen mil veintos continuando Y me rompen mil veintos continuando Voy a continuar cortando tu cuerpo sobre la pared La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mis pedazos Continuar mi ángel Y me rompan mis pedazos I enyendo Y me rompan mis pedazos Y me rompan mis pedazos